Espérense, espérense, todavía no me voy, no me voy, no me voy, todavía no me voy, pero ya casi, ya casi, ya casi, ya casi, ya casi, ve, no sé, no tenía nada que subir hoy, pues ya, 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 ya es diario no tener nada que subir, ya, ya estoy aburrido de lo mismo, este video, pues lo voy a agarrar para, para platicar un rato con ustedes y, y ya, es todo lo que voy a hacer en este video, la verdad es que ya estoy un poquito aburrido de subir diario video por tres años, ya no siento la misma energía que antes, pero este es como un pre adiós, ¿no? Porque yo creo que en cualquier rato desaparezco, ¿eh? Para que, yo sé que ni me van a extrañar, ¿verdad? Pero pues otros sí, a lo mejor van a decir adiós, tío H, te vamos a querer para toda la eternidad, o esto, aquello, pero es normal porque pues a unos les gusta y otros no, y es, creo que se nota, ¿no? Que no tengo la misma energía que hace un año, realmente hace un año, porque le pego diario a los videos, diario a directos, diario he estado trabajando, no he tenido, no, no, no tengo vacaciones, nunca, bueno, puedo tomar mis vacaciones y desaparecer por una semana, que sería normal que así quisieran todos, pero yo no, le chingo y le chingo hasta que ya me estoy exprimiendo por completo, y hoy es otro de esos días en los que digo, güey, ya no puedo, ya, ya me estoy desmayando, ya estoy dando todas las últimas, güey, ya estoy hasta la verdura, y no sé, a veces quisiera descansar un buen rato, no quisiera irme, pero creo que ya, ya casi es momento de ya, ya dimos todo lo que teníamos que dar por acá, eh, agradezco, todavía no me voy, todavía no me voy, esta es como una predespedida, por si de la nada no me llegas a ver, güey, acuérdate que fue porque ya de plano, ya me morí, ya me fui, ya desaparecí, ya no aguanté más, ya no tengo energía, ya no grito, ya no, ya no, no sé, ya no, ya no me emociono tanto, jugando lo mismo, haciendo lo mismo, ya no tengo, neta, ya no tengo nada de ganas de hacer esto, güey, pero es como un compromiso que tengo con ustedes, no, eh, yo le calculo un par de meses ya y desaparecer de acá, la verdad es que se necesita algo como eso a veces, no, como que desaparecer de algo, porque darle a lo mismo por, por tres años seguidos, sin respirar aire, más allá de lo que es tu cuarto, o sea, de plano, es encerrado siempre, sí, H, te, te, te fue bien, te pudiste comprar tus cosas, gracias a nosotros, yo sé, yo sé, lo voy a agradecer bastante, fue una gran llave para mi vida y salir adelante después, pero pues también tengo metas o sueños, no, más allá, más allá de lo normal, de lo, yo no sé ni por qué estoy hablando así, güey, pero, eh, pues nada, era un video súper corto para decirles que estoy más para allá que aquí, estoy más para allá que aquí y lo que les puedo decir es no se enfoquen tanto en el juego, neta, o sea, el juego se los va a comer por completo, diviértanse, salgan ya, bueno, no se puede salir por la pandemia, nada, uno se clavó bien feo en su casa, pero si pueden hacerlo, salgan, disfruten, disfruten a su familia, si tienen la oportunidad de llegar a viajar mínimo a una playa que te queda diez kilos, hazlo, hazlo, porque uno cree que esto es fácil, ¿no?, pero pues la verdad es que sí está bien pelada a estar aquí todos los días, yo les puedo decir que me divertí por unos dos años, ya el tercer año ya fue como más obligación, más a huevo que de ganas, pero intentaba como meterme en el papel, ya, yo ya estoy, ya, ya la verdad que ya no aguanto, o sea, un video diario, y es que lo peor es que no es un video diario, o sea, es un video y transmitir en vivo para toda la gente en otra plataforma diario, o sea, no, 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 nadie me ayuda a editar, yo edito mis videos, o sea, por muy chafas que se vean, o sea, tener que grabarlo, luego editarlo, luego crear una miniatura, luego crear un título, luego ver qué mamada subir el día de mañana y así, o sea, levantarme, hacer un video, muchas veces ni he comido, o sea, a veces como una vez al día, es verdad, a veces ni como, ni como, porque es levantarme, un video directo, estoy todo morido, voy, me acuesto, ronco y me levanto en la noche y ya, si como, como y si no, pues ya ni modo, ya hasta el otro día, ¿verdad?, y pues sí, se ocupa un descanso a veces, ya, es como que se ocupa, ¿no?, el cuerpo lo necesita, yo voy a seguir subiendo videos, o sea, no me esperen con la misma energía ya como lo he hecho antes, ya de verdad, ya no puedo, pero, ve, lo que les dure H, ahora sí que disfrútenlo, ¿no?, porque en cualquier rato desaparezco así, wey, wey, no, es que ya ni me salen, wey, las palabras, pues gracias por haber estado tanto tiempo aquí, por si no, por si de la nada, le digo, desaparezco y no termino agradeciéndoles nada, pues gracias por todo, yo sí le calculo, la verdad, sí, con mi reloj de mentiras, muy poco rato por acá, ¿eh?, tampoco es como que muy poco rato un mes, ¿no?, a lo mejor, duro un poquito más, o a lo mejor este año desaparezco, o hasta Navidad, no, si estoy cansado.